Bueno, mi nombre es Carlos de Meliala. Saludos mi gente, mi nombre es Yarish Nayala. Hola, mi nombre es Kenneth Dávila. Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Rivera. Mi nombre es Jason Rivera. Hola a todos, mi nombre es Paola Rivera. Hola, mi nombre es Bequipo Yaya. Hola mi gente, yo soy Yaniv, a.k.a. La Yaya. Hola, mi nombre es Benítez García. Mi nombre es Gustavo Juarbe. Mi nombre es Rosela Quino, Benítez. Mi nombre es Alejandro Terán. Mi nombre es José Álamo. Hola, mi nombre es Kay Díaz. Pues cuando empecé en esto, se le llamaba alterofilia. Altero era las pesas, filia significa amor. Por ende, significa amor a las pesas. ¿Por qué el fitness? Porque me apasiona, porque es mi terapia. El fitness es una forma de dejar la vida sedentaria. Me gusta el fitness porque me da energía. Es la manera de canalizar mi energía. ¿Por qué me gusta el fitness? Porque me siento cómodo. Es algo que está en mi sangre. Me ayuda a liberar el estrés. Me ayuda a continuar mi día a día. Y me gusta este deporte para sentirme bien. ¿Por qué hago fitness? Porque me encanta. Me encanta, es satisfacción propia, es un reto para mí. Entré en el mundo del fitness por error. Y comencé a vivir lo que es el fitness. Me gusta el fitness porque es una manera de mantenerme en armonía con mi mente, mi espíritu, mi cuerpo. Me encanta el fitness porque para mí, más que un deporte, es el reto más grande. Porque me ha llenado, me hace feliz, me hace sentir bien, me da mucho ánimo, me siento mucho mejor de salud. Y para mí fitness es un hobby y me gusta porque es competencia. Sí, me llena y me hace sentir bien. Me encanta porque es una forma de despejar la mente. Siento amor por lo que hago, que me lo disfruto. Y pues me reba. Lo hago porque me transporta y me lleva a otro nivel físico que yo estoy buscando. Y para todas esas madres, como yo, que recientemente soy mamá de un nene de 11 meses, para que se sientan bien físicamente, mentalmente y puedan funcionar bien en su día. Y se van a hacer así, pues, más bien como trabajadora, como esposa, como persona. Tú te sientes parte de un equipo antes que todo y tú maximizas lo que tú eres. Moldea mi figura, me hace sentir bien y me hace ver bien. Aparte, como un pasado maltraté bastante mi cuerpo. Es como un templo ahora mismo y utilizar todo esto es mi hobby, es mi terapia, es mi todo para mantenerme donde estoy. En el pasado tuve mala experiencia y conseguí un equipo que me va a ayudar y estoy mucho más cómodo. Me siento bien con lo que veo. Muy bien, me encanta. Yo lo identifico como si fuera yo el propio artista de mi propia obra maestra. Porque puedo mantener mi cuerpo en forma. Todos los compañeros que tengo en el equipo de Cholo Ayala, que es el mejor trainer de Puerto Rico, y todos mis compañeros me motivan a seguir hacia adelante y a competir. Realmente me llena. Me hace sentir, me libera de muchas cosas malas, mucho estrés. Me da balance y salud. La verdad es que me saca toda la fuerza mental, física y trícola. El fitness para mí lo es todo ahora mismo. Gracias. Para mi cuertito. Pero a quien quiere puede. Y pues me gusta este, como competir y todo esto. Entonces pues, bueno, me gusta llegar lejos y espero llegar hasta lo último en este ambiente o en este renglón del fitness. Te sientes más fuerte, te sientes más joven, te sientes que puedes hacerlo todo. Así que te invito y te motivo a que empieces a vivir el fitness. Así que mete mano. Porque puedo estar saludable y porque puedo servir de motivación para otras personas. Así que un beso enorme y gracias a todos. Por eso, me gusta el fitness. Debe, let's kick some ass. Así que ya he escuchado a estos chicos, parte del Team Cambumbo. Ahora te pregunto yo a ti, ¿a ti por qué te gusta el fitness? Chao mi gente, aquí Gia Jane y un beso. Dios me los bendiga. ¡El Cambumbo! ¡El Cambumbo! Aquí Becky Boo, Gia Jane y la Gia Gia Twin One. Gia Twin Two. ¡Hell yeah! Para ustedes, así que chao mi gente. ¡Bring it! ¡Woo! ¡Pap, pap, 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 pa! ¡A ver, vamos a empezar. ¡Vamos a empezar! ¡Ay, carajo!